El hecho sucede por una pelea de gallo, que yo eché un gallo, yo perdí, él quería el gallo vivo, yo lo maté el gallo, me di una galleta, cuando voy para mi casa, ellos me estaban esperando. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Uno, yo, ay, dale posa de uno. ¿La apuesta de cuánto fue la apuesta? No, la apuesta fue con cinco mil y yo jugué cuatro mil pesos. ¿Y entonces? No pagué, porque no, el problema no era con él. Yo siempre le doy gallo a él de pelea, incluso los otros días le di una gallina, saca, porque era de bando, y él le devolvió la gallina, que no con los pollitos. ¿Tú lo hacías entonces? Claro. ¿Pero habían tenido conflictos? No, no, nunca, nunca. ¿En términos de una serie? No, una traición, porque usted sabe donde yo vivo, usted me conoce, usted me conoce. ¿Sienta la tiran entonces las autoridades? No, imagínese que, un trabajo. ¿Y usted se siente arrepentido del hecho? Yo lo que me siento traicionado por ello. ¿Cómo el nombre su hermano? Rafael. ¿Dónde usted es Rafael? ¿Dónde fue? En Villabel. ¿Qué usted hace? ¿En qué satica Rafael? Yo trabajo en bañilería y me dedico a mi gallo. ¿Tú tienes que decirle cosas a los familiares eso? No, yo lo siento por huevos que es su amigo mío y la abuela de él. ¿Y la paera de él? Ah, no, eso fue a ellos. ¿Quiénes son ellos? Un grupito de familia. ¿Te sorprendieron? Sí, la cámara está en una toma, la cámara está en una toma, que pueden ir a ver la cámara. ¿Cuál fue el problema que hubo en la gallera? ¿Una persona que se sube herida? Ok, yo vine a explicarle porque mi hermano está, mi médico está operado, él no pudo venir, yo soy su hermano. Yo vine a explicarle cómo fue la cosa. Ese señor tiene a toda la gente para allá, para la gallera, encojonado, porque él todos los domingos va a la gallera, se mete su cosa, su vaina, y pone a la gente rápido porque juega a cuartos sin tener dinero. Oiga cómo fue el problema que vino. Yo estoy sentado en la gallera con mi hermano, él pierde un gallo y lo echa a pelear, él no era de él, él era imprentado porque coja el cosa imprentado sin tener, te fresco. El gallo era ajeno, él lo coge y pierde. Mi hermano, como buena gente, como somos vecinos, va y le pide gallo a él, y él le dice que no, que todo el tiempo le ha dado gallo a él. Mejor no dice a él que nunca a él le ha dado gallo, no fue como él dijo que fue de que es robado, porque diga la verdad. Entonces, mi hermano le dice a él, pues está bien, traicionero, no me de nada, no me diga a mí que te mando un mandado porque nunca te voy a ir. O él entonces le dijo, no, traicionero es tuyo, o la semilla, tu maldita madre. Entonces, mi hermano, la gente lo agarraron, sacaron para afuera, porque ya como ya está alterado que es un señor más duro que él, entonces, para afuera, él fue de nuevo para arriba a ver, a comérselo, ya que ya está ya comiendo, mi hermano, mi hermano ya, ya pudo ya, entonces, con los hay, y darle una pecosá. Entonces, cuando le dio la pecosá, yo fui sanamente y lo agarré a él, señor, y le dije a mí, ya venga, que usted vio que yo tengo tiempo, lo querido a usted como mi papá, porque era lleno suyo. Y usted sabe que yo nunca con usted he tenido problemas, a usted mujer tiene mujer problema en la gallera, y mujer, ¿qué hago? Que he visto mujer problemas. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Es Carlos Manuel. ¿El estado de saludar? ¿El tengo en intensivo? Sí, está en peligro porque ya está operado, gracias a Dios. ¿Qué esperan usted de que ocurre entonces? No, que hagan justicia, porque mi hermano, lo culpero que coitó, que sabe que mi hermano nunca ha hecho nada malo, y sabe que mi hermano nunca con él tiene discusión. Es que no se metió su paso y su vaina, ella ya 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 ya, yo en la gallera, una a todo mundo rápido. Es igual que el dinero, es igual que el gallo, si tenía dinero. ¿Y ahorita en Brasilia? A Nantanaíra miró. Gracias. ¡Gracias!